Bueno, así vamos a poner un poquito aquí el micro y vamos a hacer una rumbita con mucha marcha para la gente que quiera bailar ¿De acuerdo? Con el club de señores Es falta de importación Dicen que va a jugarlo No va a estar en la alba No va a estar en tres idiomas Salir en televisión Anunciando a la gente Si te preparamos un amor Anunciando a la gente Si te preparamos un amor A metter el bol A metter el bol A metter el bol A metter el bol ¡Gracias! 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 ¡Gracias!